Te hago una preguntita, cambiando el ángulo y la información, como diría un panelista que está de licencia. Comentaste que te gustaría incursionar en la política. ¿Te gustaría hacerlo en Argentina o en Uruguay? El ofrecimiento fue acá en Argentina. Yo no soy ciudadana, obviamente se puede empezar un proceso de empezar a trabajar en un equipo, con asesores, presentar proyectos, pero si yo me voy a tirar como candidata o diputada va a ser dentro de cuatro años empezar desde a poco a poder trabajar desde el lado de la defensa de los derechos de la mujer. Y no, la propuesta fue acá. Sé que le hice algo de Mujica en Uruguay, la verdad que tuve un momento muy desagradable en el puerto. ¿Cómo fue ese momento? Y dije, es muy loca la política. ¿Cómo fue el momento de ese moni que tuviste desagradable una vez que opinaste sobre Mujica? Es que en realidad yo no sé si ustedes recuerdan qué pasó con Mujica, que la verdad no lo conozco, me encantaría conocerlo, más allá de que yo dije que soy blanca, no me importa el partido político si la persona es buena gente conmigo, porque yo no estoy metida 100% en la política. Me habían dado a elegir en un programa de televisión quién me caía peor, entre Francescoli, Laporte y Mujica. Y dije, la verdad no los conozco a ninguno, no puedo decir quién me cae bien y quién me cae mal, pero si tengo que elegir a uno sí o sí por un tema de partido político, elijo a Mujica. Yo no hablé mal de Mujica porque no lo conozco, pero una señora me increpó a los gritos el día que estaba despidiendo a mi hijo que se estaba volviendo a Uruguay, a decirme que no se me ocurra volver a Uruguay nunca porque no voy a ser bien recibida por hablar mal de Mujica y que no sé qué. ¿Viste cuando decís, perdón, el país es libre? Primero que yo no hablé mal, segundo que puedo opinar lo que quiero en cuanto a política y puedo dar mi partido político sin tener que tener problemas. Entonces decís, no estamos, estamos en democracia. Me hacen entender que esta persona milita, pero desde un lugar antiguo, feo. La señora me decía, lo que yo tuve que hacer para que Mujica esté en el poder y ahora, uy, vaya señora, déjeme joder. ¿Me contestaste o no? La atrevida le terminé diciendo, porque la verdad me pareció algo muy atrevido decirme que yo no puedo volver a mi país por hablar mal de alguien que no hable mal. La señora se ve que no leyó la nota o no entendió nada. Y el tema de tener que venir a agredirte públicamente, a decirme que yo solo muestro el culo y para lo único que sirve, y gracias a Dios por mostrarlo vivo como vivo y soy quien soy, y estoy feliz. A ver, no porque sea una persona mayor la tengo que respetar, ella me tiene que respetar a mí también, entonces ahí va a tener mi respeto. Pero me pareció horrible que yo estaba despidiendo a mi hijo en un momento triste, lleno de emociones, un montón de cosas, y tener que vivir ese momento horrible que todo el mundo se dio vuelta a mirar, y dice que no, feo, feo. No, te iba a preguntar, si vos conocés a Lucía Topolansky, ¿no? Personalmente no. No, porque si te dijo lo que tuve que hacer para que Mujica, capaz que era Lucía. Capaz que era Lucía, no, no, yo me imagino que no. Era una señora como de 80 años con bastón. Ah, bueno, Lucía no haría eso. No sé, no estamos en dictadura, gente. No lo haría jamás. A ver, me hacen entender que son dictadores. Bueno, pero a ver, hay gente que quiere a veces, a veces hay gente que quiere ser más papista que el papa. Claro. Y de repente a ella le llegó un rumor, ni siquiera sabe lo que dijiste. No lo debe haber visto, ¿cómo? Acabás de contar lo que dijiste. Y no fue nada. No dijiste nada. Pero bueno, está bien. Pero también es cierto que si hubiera dicho, vale decir, como dijo Mónica, si hubiera dicho algo que la tuvieran desacuerdo con Mujica, tiene todo el derecho del mundo de entrar y salir de Uruguay también cuando quiera. O sea, todos tenemos la libertad de opinar lo que quiéramos. Sí, en las redes sociales me atacaron bastante también, Chico. Pero la gente, todavía que quise ser delicada, quise decir, bueno, por partidos políticos, quizás, bueno, elijo a Mujica, qué sé yo. Si hubiera elegido a Laporte, me hubiera puesto que a los actores en contra. Si hubiera elegido a Francescoli y a todo el fútbol en contra, no sé, era raro. Sí, qué bueno. Es parte, es parte. También, bueno, es parte de la vida. Es parte un poco de lo que está pasando hoy en día. Sí. Aunque a veces, digo... Totalmente, totalmente. Pero bueno, la política es algo estereo, no es para cualquiera. Sí, bueno, pero... Y creo que hay que manejarlo desde un punto serio. Y a vos te seduce, te seduciría trabajar en esto, asesorarte, lo que comentabas, aportar hacia el derecho de la mujer a la lucha por el derecho de las mujeres. Es algo que te seduce, que te gusta por lo que te escucho. Mira, tengo un par de proyectos para presentar que me parece que serían muy importantes e interesantes. Más allá de que me dijeron que me voy a poner a medio país en contra, que es lo que no me interesaría o no me gustaría. Pará, pará, pará. Creo que puedo ser quien soy y también defender a la mujer. Porque creo que la defensa de la mujer no tiene partido político. Mónica, pero por el proyecto... Todavía igual no dije para quién... También, pero Mónica, por el proyecto que tenés pensado, ¿tendrías medio país en contra? No, 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 no. Por el tema de meterme en la política. Pero yo digo, si yo voy a defender a la mujer, la mujer no tiene partido político. A ver, entonces, la gente sabe y entiende, porque yo ya lo dije, yo no soy de las personas que va a marchas, a desnudarse, a decir muerte al macho, esas cosas, la verdad, yo no soy, no estoy de acuerdo, no me interesa. Puedo ser feminista, pero desde otro lugar, y más allá de haber sido una mujer golpeada, que creo que sería más desde ese lugar mi tema para poder aportar o ayudar a la gente, o defender a las mujeres, creo que también voy a tener mi postura. Y siempre y cuando me dejen hacerlo desde la parte que a mí me interesa y me guste, lo voy a hacer. Y si no, bueno, quedarán una anécdota. Tengo una reunión ahora la semana que viene para terminar de hablar y de ver. Y bueno, si llego a cerrar, ya sería, podría decir, para qué partido político, para quién, etcétera. Qué bien. Moni, sentís a veces, bueno, recién dijiste una frase justamente que es utilizada por el feminismo más radical que existe, si se quiere, ¿no?, con la que vos no estás de acuerdo. A veces sentís que esta clase de feministas te ponen a vos en un lugar de objeto o te culpan de que haces sentir a la mujer objeto por lo que vos te dedicás, que trabajás con tu imagen, con tu cuerpo. ¿Has tenido esos problemas? No sé si directamente, por lo menos yo no me enteré, pero yo siempre sí di mi opinión. No me parece que una persona, porque haga un desfile en ropa interior, sea malo. No me parece que salir en bikini o en ropa interior o en malla o hacer un sketch de humor es cosificar a la mujer. Cosas que, eso ya salió, el humor es muy difícil de hacer hoy en día por el tema de cosificar a la mujer. Creo que hay un montón de cosas que quizás se fueron demasiado, que no sería bueno que estén tan allá arriba y tan, que no sé, que querés dejar subir a una mujer al colectivo y te insultan y te dicen, pará, que vos no sos más que yo, yo no soy menos que vos para que me dejes pasar. Te digo porque le ha pasado a mis amigos acá en Argentina. Y esas cosas, a mí me encanta que me dejen pasar primero, que me abran la puerta del auto, o que me, no sé, esas cosas yo las disfruto, no entiendo como, eso no te hace más mujer menos mujer o estar por debajo del hombre, ¿se entiende?